El Ministerio de Defensa y la Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas que recibieron una donación de útiles escolares por parte de los ejecutivos de la Fundación Rica para ser distribuidos a los diferentes cuerpos castrenses. El Ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, recibió la contribución junto a su esposa, Wendy Santos de Díaz, de la mano de los ejecutivos de la Fundación, incluyendo su presidente, Julio Virgilio Brache. Díaz Morfa ponderó su importancia a beneficio de los miembros de esa institución. El director ejecutivo de la entidad, Wenceslao Soto, al hacer entrega destacó que la intención de la fundación que dirige es trabajar en pro de la educación, la salud, medio ambiente y el deporte.